¿Cómo obtener el cálculo de parámetros eléctricos en redes de distribución utilizando el software directo? Es sabido que en una línea de distribución, ésta se compone de diferentes parámetros eléctricos como son la resistencia, que depende exclusivamente del material del cual está compuesto el conductor y de la rectancia inductiva, que básicamente depende de la disposición física de los conductores y de la frecuencia de la red De esta manera, con dichos parámetros de cálculo, podemos nosotros obtener el cálculo de parámetros eléctricos para conductores del tipo autoportante o preensamblados, conductores de fase independiente, conductores del tipo compactos ecológicos o conductores aislados o subterráneos Estos cálculos de parámetros eléctricos como resistencia y rectancia inductiva nos permiten obtener el cálculo del factor K de caída de tensión que es utilizado para la verificación del porcentaje de caída de tensión en las redes trifásicas y monofásicas Dentro del programa DirectCAD, cuando se tenga toda la distribución de circuitos en baja tensión y en media tensión el programa realiza de manera interna el cálculo interno de los parámetros eléctricos y el factor K de caída de tensión para verificar los porcentajes de caída de tensión que existen en cola Sin embargo, si nosotros deseamos calcular y obtener de manera independiente dicho cálculo nos ubicamos en la pestaña o en el menú cálculos y reportes por ejemplo, parámetros eléctricos en baja tensión Aquí nosotros podemos seleccionar el tipo de conductor que vamos a utilizar por ejemplo, preensamblado seleccionamos el calibre del conductor que vamos a utilizar se debe completar la información de las distancias de separación entre conductores de fase y lo que es el alumbrado público, si en caso lo tenga configurar la temperatura de diseño el factor de potencia y se da en actualizar y calcular De esta manera, el programa de manera interna realiza el cálculo de la reactancia inductiva ya sea el servicio particular, alumbrado público la resistencia eléctrica, como les decía, que depende inclusivamente del material y la temperatura de diseño y con esos valores se calcula el factor K de caída de tensión tanto para el servicio particular y el alumbrado público Este cálculo podría servir como una memoria de cálculos justificativos de parámetros eléctricos Se sigue el mismo procedimiento para el cálculo de parámetros eléctricos en media tensión donde usualmente se utilizan conductores de fase independiente con cables o conductores desnudos Este cálculo se realiza seleccionando el tipo de geometría o armado en media tensión que se va a utilizar el tipo de conductor que se va a utilizar las condiciones de diseño, por ejemplo, la temperatura de diseño del proyecto la frecuencia en la red el factor de potencia y con esos valores se calcula lo que son los parámetros eléctricos de resistencia y la rectancia inductiva Luego el programa nos muestra la impedancia de la línea y posteriormente el factor K de caída de tensión que es utilizado en la media tensión y posteriormente el factor K de caída de tensión